Se lo contábamos al inicio, el Papa Francisco está a favor de que se reconozcan legalmente las uniones civiles entre personas homosexuales, aunque no habla de matrimonio. Sus palabras las recoge un documental que se ha proyectado hoy en el Festival de Cine de Roma. Es la primera vez que el Papa defiende de una manera tan clara el derecho de los homosexuales a tener una familia y dice más, dice que tiene que haber una ley de uniones civiles para que estén protegidos legalmente. No habla de matrimonio, para eso la Iglesia siempre ha sido clara, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer de una pareja heterosexual. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, que tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Es la reflexión del Papa en un documental que se ha estrenado hoy en Roma y que ha despertado ríos de tinta entre los periodistas que cubren la información aquí en el Vaticano. Cuando Francisco accedió al Papa, do vino acompañado de un halo aperturista. Como sucesor de Benedicto XVI, que siempre ha defendido la versión más conservadora de la Iglesia católica, alimentó con sus palabras y sus hechos la idea de cambio, incluidas sus relaciones con los colectivos homosexuales, hasta ahora tabú dentro de la Iglesia. Un primer ejemplo lo vimos tras un viaje a Brasil en 2017. Preguntado sobre la posición de la Iglesia sobre los homosexuales, el Papa dijo esto. ¿A quién sonó yo perjudicarla? Pero poco después sonaron a retroceso sus palabras aconsejando a los padres que probaran con la psiquiatría si sus hijos de niños mostraban tendencias homosexuales. Con la psiquiatría o... La postura oficial del Vaticano, que recientemente salió a enmendar posibles confusiones, ha sido un no rotundo a cualquier tipo de apertura respecto a las uniones homosexuales. Pero el Papa Francisco lo desmiente con sus gestos y no ha dudado en recibir a colectivos LGTBI, como prueba esta foto, en una audiencia en septiembre en el Vaticano.